El acueducto La Esperanza sigue operando con la maniobra manual que se hizo hace varias semanas para abastecer de agua cruda a los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó. El gerente de la PAN, Giancarlos Montesdiocca, confirmó que el acuerdo entre Petro Ecuador y el municipio de Manta aún está en proceso. Está originado que los equipos como trajetas electrónicas, aires acondicionados y otros aún no lleguen. Tenemos unos compromisos con los proveedores donde se ha identificado primeramente la provisión de repuestos que sí están en el país y que se necesitan. Hay otros proveedores que nos han dicho que ellos están manteniendo el contingente a fin de que cuando se pongan las órdenes de compra ellas nos puedan proveer de manera inmediata también estos equipos. Eso nos llevó a que varios proveedores hayan tenido que proveerse esos equipos y están a la espera de que nosotros podamos suscribir el convenio y una vez suscrito el convenio podamos poner esas órdenes de compra y de manera inmediata los equipos estarán acá, bueno estarán en la esperanza para que sean colocados y poder tener ya una operatividad mucho más confiable del acueducto. El dinero que desembolsará Petro Ecuador al municipio asciende a 200 mil dólares. Con eso se solucionaría de manera definitiva el daño en el sistema eléctrico del acueducto La Esperanza. Básicamente los componentes que demandan de urgencia ser colocados tenemos los aires acondicionados que es la climatización que estamos hablando alrededor de 100 mil dólares aproximadamente. Tenemos el banco de baterías del cuarto de control, este equipo también tiene un monto considerable aproximadamente 46 mil dólares. Tenemos la recuperación de un variador marca Rockwell que es el proveedor, es la única firma que provee este tipo de servicios y por ahí está eso aproximadamente en 30 mil dólares. Tenemos las tarjetas eléctricas que tienen un costo de aproximadamente 7 mil dólares más una asistencia técnica del proveedor que es quien va a realizar todo el alcance de los trabajos y eso va teniendo un costo, va sumando. Según Petro Ecuador, el acueducto ha dotado de más de 28.1 millones de metros cúbicos de agua cruda a los cantones de Montecristi, Jaramijó y Manta de manera gratuita, lo que representa una inversión de 9.2 millones.